...con Javier Antoniucci, y bueno, ya os dejo con él. Hola, muy buenas a todos. Quería agradecer al TechFest por esta oportunidad que nos da de presentaros esta introducción a la problemática de consumir grandes volúmenes de información que nos llega a muchísima velocidad, en una variedad de formatos de datos muy diferente y a la cual tenemos que contrastar su veracidad. En Adesis, para este tipo de escenarios, estamos utilizando principalmente Storm, que es un gestor distribuido de eventos, aunque también hemos utilizado otras soluciones como Spark, MicroRatchins, etc. Esta es la que más nos ha convencido. Primero vamos a entrar un poco más en la problemática. Ahora, ¿para qué nos vale este tipo de tecnología? Imaginaros que meto la tarjeta de crédito en el cajero y se ataca. Como cliente sería fenomenal recibir un SMS con el número de teléfono del call center y poder gestionar un código para poder sacar dinero del cajero y que además me expliquen cómo voy a recuperar mi tarjeta. O imaginaros que estoy monitorizando una infraestructura de energía y a partir del descubrimiento de patrones pueda adelantarme a necesidades de mantenimiento o a posibles fallos que pueda haber en el sistema. También lo podemos aplicar en la web porque todos tenemos la costumbre de posicionar el ratón sobre la información que nos interesa. Y eso a las empresas les puede ayudar para identificar los intereses de esa persona y ajustar el contenido, ajustar la oferta comercial, etc. Otros escenarios interesantes también que hemos visto seguramente en Amazon, Facebook, etc. es que a medida que vamos navegando el sistema nos va conociendo y nos va haciendo sugerencias más inteligentes. ¿Y qué pasa si esto que estoy hablando es de Amazon, de Facebook, Twitter, etc.? Estamos hablando de unos volúmenes terribles de información y evidentemente cualquier cosa se sobrecarga con esos volúmenes. Entonces, claro, pensaréis que es cuestión de meter hierro y listo. No, no, aquí lo importante es qué es lo que está funcionando dentro de ese hierro. De eso nos vamos a ocupar. Bueno, la teoría es muy simple y muy bonita. Tenemos una fuente de información, un productor, que pueden ser todos los navegadores que andan por ahí generando mouseovers sobre el contenido o haciendo clics sobre la diferente navegación y que nos llega en un torrente de información que lo primero que tendremos que hacer es identificarla, luego la parsearemos, luego le aplicaremos reglas y finalmente convertiremos en un modelo de datos que le entregaremos a alguien para que haga algo. Vale, aquí tenemos una problemática de productor-consumidor, ¿no? Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es desacoplar la producción y la consumición mediante algún sistema de colas, o sea, transformar en algo asíncrono para poder evitar picos o para poder evitar que durante la indisponibilidad del consumidor lo que está produciendo no se pierda. Vamos a intentar implementar en estas tareas mecanismos para quitarnos de encima la información que no nos valga. O sea, descartar cuanto antes lo que no vayamos a usar. Y finalmente, nos va a interesar que cada una de estas tareas que os comenté la podamos tunear en cuanto a cantidad de instancias para ajustarla a la demanda que voy a tener. incluso idealmente transformar esto en un servicio elástico que se puede ir ajustando de acuerdo al horario del día, por ejemplo, para hacer un uso eficiente de los recursos. Vamos a tener entonces un lío de tareas y colas que van a desacoplar esas tareas. Estas imágenes se venían mucho más bonitas. Como dijo Axel Blanco antes, la verdad que pierde bastante calidad. Tenemos entonces una fuente de información que la hemos desacoplado, la hemos puesto con un sistema de colas, una serie de procesos que están interconectados entre ellos mediante sistemas de colas. Y esto es un infierno. Principalmente porque es código bastante tedioso, que solamente lo conocen sus padres, que la curva de aprendizaje para mantenerlo y para ampliarlo es bastante grande, y que normalmente implica que el tuning que hemos hecho de cantidad de instancias está jargodeado. Es difícil de mantener y difícil de cambiar dinámicamente. Además, nos van a pedir que todo esto sea elástico, que funcione en hardware muy barato, que sea hardware muy fácil de conseguir, muy commodity, que sea barato y que sea real-time. Bueno, aquí es donde viene Storm al rescate. Storm es un gestor distribuido de eventos que se compone de un motor de ejecución y de un modelo de programación. Es decir, en lugar de crearnos nuestras tareas y nuestros sistemas de colas manualmente, artesanalmente, no, no, Storm nos da un modelo de programación sobre el cual construir unos componentes que a continuación veremos, que están interconectados entre ellos mediante la propia infraestructura de ejecución. Aquí entran en juego sistemas de disruptor, no sé si lo habéis visto, es un patrón, del cual la implementación más famosa es la de LMAX, una empresa de estas de stock options, de gestión de stocks, de valores de bolsa. Y es básicamente un buffer circular sobre el cual se monta una cola circular con productores y consumidores sincronizados mediante esta cola en memoria. Entonces, todo esto que os acabo de contar ya está implementado y nuestra tarea es centrarnos en la funcionalidad que queremos implementar. Además, permite que el tuning lo hagan personas externas a la propia programación. Bien, todo esto funciona sobre JVM y además tiene soporte para que podamos programar en cualquier lenguaje que funcione dentro de la JVM. Por ejemplo, Scala, que mola mucho. Además, incorpora un sistema de tolerancia a fallos, no solamente por estar replicado y estar distribuido, sino además por el propio procesamiento del mensaje. si de pronto se cierra una de esas tareas, el mensaje que estábamos procesando se reencola para que pueda ser procesado por otra instancia que esté viva y no perdamos ningún mensaje. Por supuesto, eso tiene su coste y hay que ver si nos interesa. A mí perder un mouseover de algún cliente no me importa porque voy a millones. En cambio, si lo que estoy perdiendo es a ese cliente que me metió en la tarjeta de crédito, pues, mejor voy a intentar asegurar ese mensaje. Bueno, sobre el proyecto Storm. Nació en una empresa que se llama BackType que la compró Twitter. En el año 2011 la liberaron open source. Se creó una comunidad muy importante. Hay alternativas a Storm. Como comentaba antes, Spark. Comentaba también S3 de Yahoo. Pero hoy por hoy se están polarizando principalmente entre Storm y Spark. De hecho, cada uno tiene su nicho. Son, digamos, alternativas. Incluso pueden convivir. Bueno, está programado en Clojure. Funciona dentro de la JVM. Y tenemos mucho soporte informal a través de los foros y formal a través de libros que ya se han publicado y empresas que dan soporte. Ok, vamos a los conceptos principales. Tenemos información que nos llega en forma de tuplas. Y esa información nos llega por un canal, por un medio al cual llamaremos Stream. Esa información va a llegar a Storm como infraestructura de ejecución donde adentro tenemos una topología. Una topología, haced de cuenta que es como una aplicación, una solución Storm que está perfectamente empaquetada y que la soltamos adentro de la infraestructura Storm y solita se distribuye y se pone a ejecutar. Tiene todo lo necesario para funcionar. ¿Qué hay adentro de esta topología? Bueno, lo primero que nos encontramos es con un Spout. Un Spout es un tipo de componente especial cuyo objetivo es leer, chupar información y generarla, empaquetarla y enviarla a través de un canal, un stream interno dentro de la topología. Aquí en este dibujo estamos viendo que nuestro Spout de pronto genera dos streams. Por ejemplo, podría ser una primera clasificación que se hiciera de esa información que acaba de llegar. También podemos tener escenarios en donde tengamos varios Spouts porque estamos chupando información de diferentes fuentes y la estamos concentrando a un mismo stream. Y los componentes que van a ser nuestras tareas donde se van a hacer las cosas son los que se llaman Bolts. Esos Bolts son como nuestras herramientas de una caja de herramientas. Tenemos que pensar cada uno en un concepto de patrón single responsibility pattern. Es decir, hago una sola cosa, la hago muy bien y no me importa ni quién vino antes ni a quién va a ir después. Es decir, tiene que ser como un Lego que fue construido y no se sabe en qué estructura va a funcionar. Sus funciones principales pueden ser las implementaciones que podemos hacer son de tipo función. Es decir, tomo un argumento de entrada y genero una salida. Tipo filtro, tomo una entrada, le aplico unos criterios y quizás lo dejo salir o quizás lo quito. Agregación que significa tomo entradas y hago alguna operación como por ejemplo sacar el promedio, sumarlas, etc. Y cada tanto largo una salida. Imaginaros, saco un promedio cada 100 datos que recibo. Pues voy tomando, 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 tomando. Cuando llegue al número 100 saco el promedio, lo envío y reseteo. Enriquecimiento es otra cosa que se puede hacer en los volts. Por ejemplo, recibir una información, añadirle más información y mandarlo por la salida. O sea, imaginaros que llega el número de tarjeta de crédito, voy, busco al cliente y le añado el teléfono para que podamos mandar ese SMS. Y bueno, por supuesto que hay conexiones a bases de datos, pero aquí voy a hacer la salvedad de que tienen que ser bases de datos tremendamente rápidas. Aquí los volts no tienen que esperar. Donde un volt espere o dependa de algo, tenemos un riesgo. Y el riesgo es que se empiecen a acumular en la entrada cosas. Y ese buffer circular se me llene y se pare. Principios de diseño decíamos el single responsibility pattern. Internamente cada volt es un command pattern. Tiene un método principal, execute, donde vamos a implementar la funcionalidad. Tenemos que tener en cuenta que todo está corriendo en paralelo. Esto es como un poco como no de JS. Todo está corriendo en paralelo excepto nuestro código. Entonces, no tenemos que acoplarnos a nada. Nuestro código tiene que ser perfectamente secuencial y sin ningún tipo de efecto secundario. Y, como comentaba antes, el tuning que voy a hacer, o sea, cuántas instancias voy a crear de eso, etc., todo eso va por fuera. No va dentro de la propia programación. Bien, la salida de un volt es un emit y esa se puede hacer con todas estas formas de agrupación. Podemos hacer que vaya a un stream específico, que vaya a uno global. Podemos hacer, bueno, el peor de los casos, que sea un global, donde estaríamos ocasionando un cuello de botella, pero ese es importante. Y todo esto nos va a permitir para combinar, para poder generar en definitiva un grafo. Un grafo de Spouty Boltz con el cual vamos a diseñar nuestra solución. Y todo ese grafo es la topología. La topología tiene un nombre para identificarla. Normalmente lo que hacemos es ponerle un nombre más fecha y hora de despliegue, porque así vamos haciéndolo único. Ese nombre tiene que ser único. La topología tiene una clase principal con un método main de los de toda la vida, donde vamos a implementar la forma de despliegue que queremos hacer, todas esas cuestiones de dimensionamiento que íbamos a aplicar. Una topología se empaqueta como un yard, que es un zip, y adentro tiene todas las librerías necesarias para funcionar. Entonces, una topología es perfectamente autónoma. No depende ni de librerías compartidas del servidor ni nada por el estilo. Bien empaquetada. Incluye todas las dependencias. Bueno, desplegar una nueva topología se hace mediante línea de comandos y evidentemente se puede automatizar con cualquier script, cualquier sistema de continuous delivery, etc. Lo mismo que eliminar, que también se puede hacer por línea de comando. Bueno, pero, ¿y esto cómo funciona dentro de una infraestructura de ejecución? Bueno, tenemos varios actores. El primero de ellos es el Nimbus, que es un tipo de nube. El Nimbus no es muy importante, realmente hace una función durante el proceso de despliegue de la topología y durante la monitorización, pero es el que nos va a permitir contactar contra un nodo al cual sí conocemos, tenemos IP, por así decirlo, y él se va a encargar de distribuirlo a todos los otros que no conocemos. Esos que no conocemos, los que trabajan, los slaves, digamos, en una topología de nube, tienen un proceso principal que se llama supervisor. Ese supervisor es el responsable por instanciar la topología mediante workers. y entre medio de ellos va a estar Zookeeper, que es una herramienta bastante habitual en estos sistemas de ejecución en cloud, que básicamente es como una pequeña base de datos clave valor, muy simple, es como una especie de L-DAP, para que os deis una idea, muy orientado a comunicar sistemas que están en cloud y que funcionan normalmente en clusters de tres en adelante porque hacen votaciones entre ellos para sincronizar las actualizaciones de los datos. Bien, aquí vemos cómo sería el diagrama de despliegue. Tenemos lo que sería un side cluster ahí a la izquierda con nuestro Nimbus y una user interface con la que vamos a poder monitorizar el funcionamiento y vamos a poder hacer operaciones como kill, etc. Vamos a tener a los Zookeepers también formando un cluster que van a comunicar a Nimbus con los slave nodes y los slave nodes con ese proceso principal supervisor bueno, tiene también otro que se llama logviewer y finalmente los workers dentro. Antes comentaba que el tuning va por fuera. Ok, el tuning se basa en separar el concepto de instancias y de ejecutores de esas instancias. No es tan elástico como se estaba imaginando seguramente. Tenemos que partir de una cantidad de tareas que es fija y no se puede modificar. Yo, por ejemplo, para identificar puedo tener levantadas 90 instancias, pero si le doy dos ejecutores pues solamente van a estar funcionando dos grupos a la vez, 45 y 45. Sí, voy a tener 45 instancias, pero como tengo un solo ejecutor va a ir haciendo una ronda entre ellas y le va a tocar una vez a cada una van a trabajar secuencialmente por así decirlo, identificando. Pero ¿qué me va a permitir tener ese 90? Que si de pronto le asigno más ejecutores puedo asignar hasta 90 ejecutores, con lo cual le quedaría un ejecutor a cada instancia. Un ejecutor viene a ser como un thread, para que os deis una idea. Entonces, la elasticidad está basada en que tengo que tener previamente un criterio de conocer el máximo y que finalmente puedo modificar la cantidad de ejecutores incluso en caliente. ¿Por qué es esto de que tengo que tener una cantidad de instancias inicial? Bueno, porque es muy complejo y muy costoso y más que nada que estamos hablando de sistemas con muy baja latencia, es muy costoso gestionar la instanciación y sincronización de nuevas instancias o el matar a una instancia y que sus datos sean redistribuidos. Entonces, simplemente aquí lo que se premia es el rendimiento y la baja latencia y se ha optado por ese criterio de diseño. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que tenemos la tarea azul dos instancias y dos ejecutores. La tarea verde tiene dos ejecutores y cuatro instancias con lo cual todavía podría crecer. Y finalmente la amarilla le hemos dado un ejecutor por instancia con lo cual ahí estamos en el máximo. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo que a propósito está colgado ahí en Bitbucket por si lo queréis coger. Esta presentación y esta URL luego la voy a publicar por Twitter para que la tengáis todos. A ver, ¿cómo es desarrollar el Storm? Bueno, vamos a pasar a otro monitor aquí y a ver si esto se ve bien. Bueno. ¿Qué tal se ve? Más o menos. Bueno, este es un proyecto que está hecho en Java, está hecho mediante Maven y lo primero que tenemos que hacer es incorporar la dependencia para utilizar las librerías de Storm. Vamos a ver cómo es un spout por dentro. Bien, este es un spout súper simple porque aquí lo que me interesa es mostrar el concepto. Este spout es tan tonto que lo que hace es lanzar randómicamente mensajes que están preescritos aquí. Son como si fueran mensajes de logs en donde lo único que me interesa es identificar aquellos que sean de tipo login. Pero yo voy a estar generándolos aleatoriamente. Tengo, como decía, un patrón executor, un método principal que es el nextApple y en este nextApple fijaros que lo que estoy haciendo es coger un valor a partir de hacer un random y ese valor lo emito mediante ese collector.emit lo emito a un stream principal. Este va a ser un grafo súper simple y lo estoy emitiendo con un identificador que también me estoy inventando randómicamente. ¿Y cómo es esto de que el spout sea de tipo single responsibility pattern, perdón, que sea de tipo execute on pattern? Pues básicamente porque Storm controla la emisión interna de mensajes. Si alguna de esas colas internas que decíamos que eran disruptors se llena, es decir, el buffer circular cumple su ciclo, automáticamente Storm deja de llamar a este método nextApple y entonces se dejan de inyectar mensajes internamente en la topología. Con lo cual él espera y una vez que se sanee internamente y se consuma vuelve a invocar a nextApple para volver a emitir y volver a tragar. Es decir, por eso la importancia de tener delante de Storm un sistema de cola para que ante un atracón como este la cola que está por delante nos haga de buffer y nos frene este tipo de interrupciones. Bien, y vamos a ver un bolt. En este bolt, por ejemplo, voy a aplicar una expresión regular sobre el dato que me está llegando para identificar si es de tipo login. Bien, en un bolt también tengo un método execute con el cual estoy recibiendo como argumento la tupla con la información que me está llegando y el collector con el cual voy a emitir el resultado. Entremedio, pues implemento el código de la funcionalidad que tiene que hacer. En este caso, aplicar una expresión regular. Estáis viendo los dos componentes principales que tiene Storm. Os imaginaréis que esto es demasiado simple. que seguro que hay algo que se complica más. Bueno, en realidad son todas combinaciones de esto. Lo que hay son otros tipos de bolts, por ejemplo, para asegurar la entrega del mensaje, que entonces tiene un acknowledge y un fail para poder indicar esos casos. Lo que hay también son frameworks que se le ponen por encima a estos componentes básicos para resolver problemáticas comunes. O sea, imaginaros que tenemos que gestionar estado. Tenemos que contar. Pero esos contadores los vamos a tener en muchas instancias que van a estar en muchos servidores y tienen que ser centralizados los contadores para que mantengan coherencia. Pues hay frameworks como Trident que aportan esa gestión de estado. Al final, son capas por encima de estos dos componentes base que acabamos de ver. ¿Para qué nos puede valer Storm? Ya avanzando un poquito más. Pues para implementar escenarios de RPC. O sea, imaginaros que tengo que hacer procesamiento avanzado de imágenes para hacer OCRs complejos. Pues yo podría tener productores que envíen las imágenes y dentro de una topología de Storm implementar ese OCR y finalmente devolverle el resultado mediante algún tipo de respuesta pero que es síncrona. Es un escenario RPC. También podemos implementar escenarios asíncronos que son los que están muy de moda. Cuando enviáis un mail en Gmail ¿os pensáis que se está enviando? Nah. Se está recibiendo el mensaje como mucho. O sea, ahí Gmail quiero decir la aplicación web que se está ejecutando en el navegador ha enviado una petición a Google de este usuario quiere enviar este email. Google la coge la almacena en un buffer en una cola en memoria o lo que sea y ya procesará el envío unos milisegundos después. Pero mientras tanto está liberando la comunicación y está permitiendo que el usuario tenga la sensación de uff que rápido que va esto. Incluso muchas veces nos pasa si estamos con el móvil principalmente que la conexión no va muy bien y todo el tema de retries todo eso lo está gestionando por debajo y el email no se envió nada. De hecho en nuestro navegador del móvil seguramente sí guardó una copia en el local storage para enviarla luego. Entonces todo eso el usuario no se entera y son sistemas asíncronos. Así es como se pueden escalar sistemas tremendamente grandes y Stormaki nos puede ayudar a implementar esos escenarios. Comentaba antes de Trident que nos brinda soporte a características más avanzadas cuando tengamos que implementar. También podemos mencionar el soporte a métricas que puede ser muy interesante para cuadros de mando de operaciones o de infraestructuras. Nosotros también trabajamos con empresas de energía con las que monitorizamos infraestructura. El Internet of Things famoso. A mí me encanta cuando le meten palabras a cosas que estábamos haciendo hace 5 años. Que es básicamente coger los logs de las máquinas que hay por ahí que son bastante particularitos porque normalmente son tramas de datos pegados así uno tras el otro y todo el proceso de cortarlo en pedazos entenderlo aplicarle reglas y finalmente sumarizarlo lo podemos hacer muy bien a través del sistema de métricas que nos permite concentrar la información y luego ya mandarla por ejemplo a un Logstash y luego a un Elasticsearch para poder explotarlo. Finalmente quería contaros de la Storm UI la User Interface que es la que nos va a permitir hacer monitorización de topologías. Aquí vemos por ejemplo que nos está mostrando una topología con indicadores de los últimos 10 minutos 3 horas un día con la cantidad de emitido transferido o sea aquí estamos viendo cuánto está trabajando nuestra topología luego los spots y los volts individualmente nos está mostrando también sus datos de funcionamiento y un dato que nos va a interesar muchísimo es el de esta columna que es la latencia ¿qué es la latencia? es el tiempo que está tardando desde que recibe hasta que envía la información ¿y por qué es importante? porque ahí está nuestro cuello de botella de hecho si eso se acerca al 1 se pinta ya en color rojo y eso significa que probablemente tengamos que dimensionar esa tarea con más cantidad de ejecutores como veis es muy básica ahora la versión 0.9.3 esto mismo nos lo pinta gráficamente con unas pelotas y con unos conectores que varían su tamaño y su grosor en base a estos datos entonces gráficamente en un primer vistazo vemos más claramente la información bueno estáis ahí todavía vale contaros un poco las conclusiones single responsibility button para nuestros spots y para nuestros bolts en la medida que vayamos implementando nos daremos cuenta cómo los vamos reutilizando tenemos que crear nuestra caja de herramienta una topología se dimensiona empíricamente y se revisa continuamente vale aquí como en prácticamente todas las soluciones de big data no existen excels maxigas de dimensionamiento como pasaban los sistemas relacionales o los sistemas más deterministas aquí lo que vale es hacer pruebas de carga y las pruebas de carga las tenemos que hacer saturando es decir llenando el buffer de entrada lo más posible y viendo cómo se lo come y viendo por dónde va petando y además tenemos que tener en cuenta que dentro de lo que es nuestro grafo de izquierda a derecha en la medida que vayamos ajustando los bolts que están a la izquierda los de la derecha van a empezar a sufrir esto es como en mecánica entonces hasta que no tenemos todo perfectamente revisado no podemos decir que el tuning lo hayamos terminado desacoplar tanto las entradas como las salidas ¿cómo es eso de las salidas? pues también en lo posible que nuestra topología publique en colas en lo posible que no escriban base de datos que nunca llame a web services ni a ningún sistema de RPC aquí RabbitMQ lo que queráis Kafka y finalmente que los tests son importantísimos en nuestro desarrollo aquí tenemos la facilidad de que los tests son muy fáciles de programar porque habéis visto que los bolts y los spots son tremendamente simples entonces podemos simularle todo lo que hay alrededor podemos moquear la capa superior e inferior y podemos testar correctamente los escenarios ¿cómo desarrollamos normalmente? pues normalmente tenemos un entorno local en el cual además de hacer los tests unitarios hacemos muchos test funcionales nosotros ahora mismo tenemos unos ficheros con ejemplos de entradas y unos ficheros con ejemplos de salida a la hora de desarrollar una nueva configuración de topología automáticamente esos ficheros de entradas se utilizan para cargarlos automáticamente en una cola coger toda la topología empaquetarla ponerla a ejecutar y ver que en la salida se hayan generado exactamente los mismos contenidos que tenemos en los ficheros programados de esa forma tenemos test de integración funcional que además los ejecutamos continuamente para ver que a lo largo del tiempo no vayamos rompiendo nada de lo existente aclarar que Storm también puede funcionar en modo local tiene una función que se llama local cluster que permite ejecutar como una especie de supervisor local y con un worker bueno finalmente cuna publicitaria contamos un poquito de adhesis adhesis nació en el año 99 con la web inicialmente de la mano de grandes consultoras para empresas del sector bancas seguros y energía y poco a poco en la medida que esas grandes empresas fueron sacando sus servicios a clientes fuimos también comenzando a introducirnos en el desarrollo de aplicaciones de servicing y en midward hoy por hoy tenemos centros de desarrollo en Madrid Alicante y México y nuestro core es principalmente la innovación la ingeniería tanto en tecnología como en herramientas y en metodología y bueno comentaros también que somos todos programadores estamos bueno sobre todas las chicas de recursos humanos que ya les enseñaría a programar algo y que nos gusta muchísimo la tecnología realmente tenemos pasión por ello realmente en nuestros clientes lo que aportamos principalmente es el valor de realizar cosas muy innovadoras y llevarlas a la práctica con calidad tenemos un par de minutitos para preguntas no sé si tenemos alguna pregunta por ahí si no me quedaré luego un rato por ahí fuera si queréis si una aplicación real si algún tipo de aplicación real en la que se pueda haber reflejado todo esto en tipo de bolsa IBEX 35 vale mira bonus track una de las principales problemáticas que tiene el sector banca y seguros es que tiene muchísima funcionalidad implementada tiene sistemas tremendamente complejos y normalmente antiguos cada vez que quieren implementar una funcionalidad nueva principalmente lo que tenga que ver con escenarios de clientes como el que comentaba antes donde tengan que ver con CRM avanzado etcétera pues sufren dolores de parto y corren riesgos operacionales graves entonces aquí esto lo que nos puede ayudar es a implementar esa funcionalidad sin tocar los sistemas operacionales ¿qué significa eso? engancharnos a sus logs y a y esnifar las conexiones a base de datos y entender lo que está pasando a partir de esas señales entonces para un gran banco lo que hemos construido es un gestor de eventos distribuido con un basado en Stomp creando un framework por encima para poder implementar escenarios de negocio mediante configuración hoy por hoy implementar un escenario nuevo nos lleva menos de media hora siempre que tengamos las entradas que es lo más difícil de conseguir bien identificadas ¿cómo funciona esto? bueno tenemos diferentes canales donde nos podemos enganchar por ejemplo nos podríamos enganchar a su portal de internet a los cajeros al host lo primero que hacemos es trasladarlo a sistemas de colas y lo siguiente que hacemos es mediante nuestra topología consumirlo para por un lado producir únicamente los eventos con interés comercial como que se me haya atascado la tarjeta en el cajero o que esté sacando pasta del banco progresivamente o que de pronto tenga un saldo inferior y me estén entrando recibos y comunicarlo al sistema normalmente de CRM de gestión de relación con el cliente o sistemas de comunicación de envío SMS etcétera para que realice la acción también en paralelo vamos historificando para poder implementar escenarios un poquito más complejos de patrones de comportamiento básicamente que tenemos adentro de un sistema de estos pues tenemos un spot que se puede conectar a diferentes sistemas de colas aquí lo he simplificado puesto el de rabbit identificación de qué es lo que me está llegando si es una trama si es un JSON si es un XML y luego a partir de la identificación ya sé cómo lo tengo que parciar qué reglas le tengo que aplicar cómo tengo que construir ese evento si le tengo que enriquecer algún pedazo cómo lo tengo que por qué medio lo tengo que entregar y finalmente entregarlo claro y todo esto es muy bonito pero qué pasa cuando tenemos escenarios de 1 a N por ejemplo el mismo suceso le interesa a muchos destinatarios eventos de N a M es decir yo quiero identificar que el cliente ha hecho dos transferencias hacia afuera y ha liquidado el fondo de pensiones ese cliente se me está yendo claramente entonces lo tengo que identificar rápidamente porque además está demostrado que una llamada a call center en ese momento es mucho más eficiente que dos semanas después que el tío ya se fue entonces ahí tenemos un caso de N eventos que me van a producir uno o más eventos a sistemas de CRM por ejemplo garantizar la entrega de mensaje como decía hacer la historificación pero hacerla en bulks es decir yo no puedo estar historificando mensaje por mensaje porque entonces le puedo estar metiendo a la base de datos 6.000 mensajes por segundo eso lo que tengo que hacer es coger de 1.000 por ejemplo y mandar 6 bloques de 1.000 por segundo que eso se digiere mucho mejor cómo hacer enriquecimiento cómo hacer gestión de errores bien se transforma en algo como esto esto es un diagrama real aquí claro parece complejo pero es lo mismo que estaba puesto antes con un par de desacoplamientos que hay por ahí para asegurar la entrega de mensajes en NAM y para hacer la historificación en bulks entonces esta es la teoría cómo está funcionando esto en producción disculpad ahí está bueno qué pesado pues esto en producción básicamente está consumiendo unos 2.200 mensajes por segundo en 4 nodos de 4 cores cada uno y ahí sobra capacidad realmente sobra capacidad aquí el uso de RAM es bajito está por debajo de los 4 gigas y realmente los cuellos de botella lo tenemos con los sistemas de enriquecimiento con los que hemos intentado aplicar técnicas de caché de predicción etcétera entonces ¿qué permite esto? implementar nuevas funcionalidades sin tener que modificar los sistemas originales del banco ¿alguna otra pregunta? ok pues os dejo si si mi pregunta básicamente es este tipo de soluciones están en España al alcance de empresas diferentes del sector de banca que es por decir de alguna manera casi el sector más potente del país si están al alcance también de pymes y de startups son herramientas open source realmente la curva de aprendizaje bueno es baja inicialmente luego donde se complica es cuando lo tienes en producción y lo tienes que ir optimizando es un activo que crea la empresa es algo que va a reutilizar muchas veces con lo cual casi diría que es una estrategia tecnológica decidir utilizar este tipo de soluciones para incorporar funcionalidad sin tocar sistemas originales y creo que digamos no requiere de una infraestructura especialmente costosa es decir nosotros esto todo el entorno de desarrollo lo tenemos montado en Amazon y tenemos bueno esas cuatro instancias más una quinta instancia y son unos treinta y pico euros al día tampoco para una empresa no es nada eso y es el hardware commodity totalmente a ver esto es una herramienta entonces lo importante es como siempre el negocio que haya alguien con visión de negocio que haya identificado una oportunidad de implementar no sé alguna forma de comercialización algún tipo de ayuda al cliente un valor diferenciador y que esta puede ser la herramienta para implementarlo como siempre las ideas son las de negocio estas son herramientas para implementar ok pues muchísimas gracias a todos y dejo aquí la dirección de twitter también la twitter de arroba adesis vamos a publicar tanto la ponencia como el código que hemos mostrado bueno darle las gracias a Javier muchas gracias darle las gracias a Javier por su charla y bueno que venga en próximas ocasiones fenomenal muchas gracias 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 a Javier